Estamos chambeando perro, estamos chambeando La neta, voy a decir algo y no sé si lo tengo que decir o no lo tengo que decir Pero quiero que le avienten un grito a mis papás que tienen muchos problemas Y ya no saben ni siquiera qué hacer Machín, machín, un ruido, ruido, ruido Ánimo, dejen atrás el orgullo Si nos vamos a morir todos Pa' qué chingados se clavan Y todos, la neta todos, dejen atrás el orgullo pa' qué se clavan ahí en eso El orgullo no deja solucionar los problemas Y los hace peor Porque no, que yo, pero es que tú No, pero es que tú también ¿Qué onda? Esta canción se la acabo de mandar a mi papá Porque me dijo Hijo Usted es hasta la madre que extraño un chingo a tu jefa Dice, vamos a cantar una canción tú y yo Así como el Vicente Fernández Hasta me mandó el link y todo Le dije, escríbeme una rola Me dice, escríbeme una rola Que ando, bien dolido Dice Si me siento muerto Dice, sin tu mamá Ah, le dije, jefe Ya se la escribí Y se la mandé así de volada Pum, reenviada Le dije, jefe, escúchala Oh, tropeo La vamos a cantar yo y mi jefe Algún día esta canción Le vamos a llevar serenata a mi mamá Pa' que se vuelva a enamorar Dices Que ya ni te hago falta Te fuiste de la casa Para no volver Y yo Que he sufrido tanto Por esa mujer Que me está matando Cómo olvidar el día que te encontré Tantos kilómetros que yo caminé Cuando te vi por primera vez Sentí que me enamoré Nada es igual Ya nada es como ayer Nos conocíamos muy poco tal vez Yo no sabía que te iba a perder No lo imaginé Ya ves Dices Que ya ni te hago falta Te fuiste de la casa Para no volver Y yo Que he sufrido tanto Por esa mujer Que me está matando Otra vez compachoche Ánimo Cómo olvidar el día que te encontré Tantos kilómetros que yo caminé Cuando te vi por primera vez Sentí que me enamoré Ya nada es igual Nada es como ayer Nos conocíamos muy poco tal vez Yo no sabía que te iba a perder No lo imaginé Estoy cansado Y a ti se te notan los ojos En tu sonrisa Se ven tus votos Que algo te falta Y yo no sé tampoco Qué es lo que pueda ser Y ya ves Que no podemos salir Casi nunca a la calle De la mano Porque Todo el mundo Se puede enterar Y qué voy a hacer Si no se puede Yo lo voy a entender Pero siento Que nuestro amor Ya se ha terminado Lento se fue muriendo Si ya no quieres Seguir y conmigo Veme diciendo Dime por qué Que ya busqué las razones Pero no las encuentro Quisiera Quisiera volver El tiempo Quisiera ser Perfecto Pero no puedo No puedo ver Mis defectos Y mis errores Te hicieron ser Así desconfiada Y triste No sé qué hacer Para qué seguimos juntos Si de nuestro amor De nosotros Ya no hay nada Para qué seguir fingiendo Gritémosle al mundo Que todo esto se acaba Pero mírame a los ojos Que no ves que estoy muriendo La culpa no es de nosotros Siento lo que estás sintiendo Me siento vacío y solo Ahora que lo tengo todo Estoy volviéndome loco Siento que no me controlo Siento que no me controlo Ya ves Que ni te acuerdas de mí Pero quiero despedirme de ti La última vez Dime si se puede O dime si no me quieres ver Si no se puede Yo lo voy a entender Pero siento Que nuestro amor Ya se ha terminado Lento se fue muriendo Si ya no quieres seguir Y conmigo Veme diciendo Dime por qué Que ya busqué las razones Pero no las encuentro Muchas gracias Y ánimo raza A todos los que tienen problemas Que nadie es perfecto Yo también tengo problemas